Seguimos en Zacatecas preparando el tradicional asado de boda con Doña Hortensia, como se preparaba en el rancho. Vamos a ponerle azúcar. Todo lo que uno prepara con amor nos sale bien y nos rinde mucho. Hay que echarle ahora el chocolate. Me pongo a trabajar, ¿verdad? Eche. Sí, sí. Deje enseño aquí al chef a partir de este dulce. ¿Cuál chef? Cocinero, cocinero. Es la misma pancha que Francisco. ¿Ya oyeron, no? Mire, ahora le vamos a poner este dulce piloncillo. Este tiene más fuerzas, ¿eh, Chele? Sí. Ya es todo lo que le vamos a poner. ¿Ya es todo? Es todo. ¿Ya vieron cómo va a ser el asado de boda? Prácticamente es parecido a un mole y fue. Si me equivoco me da un derrotazo, ¿eh? Sí. ¿Sí me lo va a dar? Sí. Aquí lo tengo. Ok, muy bien. Chile, girasol, pan frito, ajonjolí, azúcar. Dulce piloncillo. Chocolate, pinoncillo. Y me falta un ingrediente. Un ingrediente, ¿cuál es? ¡Ah! ¿Qué igual es? Amor. El amor. El amor. Ustedes sabían que antes las discusiones y los temas más difíciles y complicados se tocaban en la comida, en la familia y en la mesa. No en el celular, en otra parte. Agarre, agarra poquito para que lo pruebe. ¿Quién, yo? Usted, ellas, ellos, todos. Esto no está rico. Riquísimo. ¡Eso! Ya lo dijo yo. La textura y el equilibrio que hay entre el dulzor y el picante es espectacular. La combinación realmente, cualquier carne que le pongan, al final del día esto va a apreciarse todo el sabor. Es nomás que chulada. Qué chulada de asado, ¿verdad? Y se acompaña con coditos, se acompaña con carne, se acompaña con arroz, con frijoles. El secreto es la preparada del asado. Se me está haciendo agua la boca, ¿eh? Cada estado es un pequeño México y en cada lugar es sorprendente la gastronomía tan variada que tenemos. Así es que, por favor, que la familia venga y con nosotros degustemos esto. Prueben, prueben. Pasen a probarla. ¿Cómo nos quedó? Muy sabroso. Muy sabroso. Ah, muchas gracias. Prueben, ¿cómo a su veneno? Es que no quiero comer porque le eché los polvos de la madre Celestina. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar. Cocineros mexicanos ya va a comenzar. En Azteca siete juntos van a cocinar. Cocineros mexicanos. No.